Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Digital Master Adventure Evolution o Digimon Warfare y el día de hoy enseñaré todas las posibles funciones y aumentos que otorgan poder base para el equipo. Antes que nada, debo comentar que algunos de estos aumentos mejoran el poder de arena, ABP. Los poderes de arena mejoran solamente cuando se encuentran dentro de esa arena y no se muestra el cambio en el poder base. Así que solo nos enfocaremos en los efectos que mejoren el poder base. Para esto usaré Angevomon X como ejemplo y como el video va a ser muy largo lo dividiré en tres partes. La primera aumentaremos los atributos de un Digimon que se encuentra en el equipo principal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!